¿El sindicato frente a la situación de la Producto Metropolitano? A ver, el sindicato, como dije, hay que reconocerle la racionalidad con que dio respuesta a la solicitud. Estamos a pesos, y yo sé que ellos corrigen de aquí a las 12 de la noche, a cumplir estrictamente ni un peso más ni un peso menos del 50% de las conquistas extralegales que han ocurrido en los últimos 50 o 60 años. Yo sé que ellos hacen eso, y todos van a quedar con el 50% recortado. Es decir, ¿cuántos se han rebajado acá con ustedes? Mire, aquí tengo una propuesta que estamos a centavos. Me la acabaron de traer, está caliente. Está caliente, y ya los otros habían asentado. Alcalde, ¿cuáles son específicamente esos puntos que ellos... No, yo no me metí en los puntos porque yo no puedo meterme en la vida privada de la gente. Yo les dije, recorten el 50% de lo que ellos crean que pueden recortar. ¿Con ese recorte cuánto se llega el monto total que propone el sindicato, alcalde? Está 7.700 millones, y son 8.100, algo así. Estamos a centavos. ¿Se han reaccionado, señor alcalde? ¿Se han reaccionado en un acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Si no se cumplen los 8.000, si no se cumplen... Yo eso lo descarto. ¿Habrá liquidación? Yo esa posibilidad la descarto. Yo creo que ellos ahorita se van para la sede del sindicato, piden tinto, se sientan, piensan, y hacen ese ajuste de centavos. O sea, con esa propuesta, ¿ya no va a haber una empresa triple edad, alcalde? Con esa propuesta yo me comprometí que ahí terminaba mi acción en el ajuste salarial de los trabajadores del acueducto y de la parte directiva. ¿Qué falta hacer? ¿Qué falta hacer? Allá hay 22 o 23 para jubilarse, ¿verdad? Bueno, jubilados ya, pues los jubilamos. Y eso nos ahorramos como mil y pico de millones más. Como 1.200. ¿Y por qué no hacen jubilados? Porque los dejan, en lugar de darle oportunidad a un muchacho, puede ser un hijo de ustedes mismos, que sea ingeniero o las necesidades que tenga el acueducto, entonces lo dejan jubilado para seguir aumentando el monto de jubilación. Y nosotros creemos que hay que dar la oportunidad a otra gente. ¿Y los directivos que ha pasado, alcalde? ¿Y los directivos que ha pasado? Es que, a ver... ¿Y los directivos que ha pasado con los directivos, alcalde, con los directivos? ¿Qué pasa con los directivos? Sigamos aquí con el tema de los directivos. Los directivos que hicimos, el doctor Luzvin Stinkel, le solicitamos que se fuera a vacaciones y hoy está disfrutando de un periodo de vacaciones. Nombramos un gerente encargado, que es el subgerente administrativo y financiero, Rodrigo Joya. Para poder tener un poco más de libertad de investigar todo esto que les conté. Yo creo, yo creo que Luzvin nos tiene que responder por lo que hizo. Vamos a hacerle un pliego de cargos, decirle a Luzvin, mire lo que usted hizo y firmó, cuéntenos por qué hizo eso. Y tiene que responder por eso, porque eso no puede pasar inadvertido. ¿Cómo? ¿Qué temas, alcalde? Estos, de la contratación pública. ¿Hubo mucha irregularidad, alcalde? Eso es lo que les conté. Alcalde, ¿cuántos directivos tienen hijos y familiares ahí trabajando en el acueducto? Exactamente no sé, pero yo creo que son como 55. Entonces, ¿ustedes van a presentar estas denuncias a la fiscalía? Es que esto no es de fiscalía hasta que no tengamos las pruebas. Toca esperar la prueba. Las pruebas las estamos construyendo. Una vez tengamos las pruebas, las valorarán los abogados. Y si hay delitos que estén tipificados en el Código Penal, mire, no nos tiembla así la mano para llevar eso a la fiscalía. ¿El asesor Felipe tendría listo todo el informe en diciembre? ¿Cómo? ¿El asesor Felipe tendría listo todo el informe en diciembre? Pues si le queda faltando es muy poco. Creemos de que de aquí a diciembre vamos a tener el 85-90% de la información que necesitamos para hacer una evaluación de costos directos. Porque es que los costos directos, hay tres maneras de robar al Estado en los contratos. Una, cambiar los APUs que son los análisis de precios unitarios. Segundo, cambiar las especificaciones de construcción. Allá cambiaron un vertedero de 25 mil millones por 65 mil. ¿O no, Rodrigo? El vertedero. Bueno. Tercero, mayores cantidades de obra producto de la improvisación y la no modulación de los contratos y mala interventoría. Y la más grave, que es la cuarta, que es botar los planos y hacer otros. Entonces, eso genera, aparte del encarecimiento de la obra, genera que el que quedó el segundo o el tercero nos demande. Porque cambian las condiciones objetivas de contratación. Entonces, hay cuatro maneras de darle garrote al Estado. Pero no garrote en 100 mil pesos. Son en miles de millones. Que nos hace falta, como vio, aquí, hacerle, con eso se hace colegio, para dos millones de niños pobres en Colombia, con los mejores estándares del mundo. Alcalde, o sea, violaron toda la ley del 80, la ley de contratación administrativa.